El mundo post apocalíptico de The Last of Us está lleno de sorpresas, intrigas y penas. Es por ello que a lo largo de ambas entregas viviremos momentos inolvidables e inigualables. Muchos de estos momentos impactantes son recordados por los videojugadores, al ser momentos tan tristes como a la vez increíbles. Es por eso que en esta ocasión te muestro 10 momentos impactantes que hubo en ambas entregas de The Last of Us. Para hacer esta lista me basé en los momentos más opresivos que dejaron atónitos a la audiencia. Pero recuerda que estos puestos están hechos a base de mi criterio, y tú podrías tener uno propio el cual te invito a que comentes abajo en la caja de comentarios. Así que sin más, empecemos. En la segunda entrega, Tommy toma más relevancia durante la historia, principalmente a la hora de tomar venganza por la muerte de su hermano. Era de esperarse que su desempeño en el combate fuera excepcional, siendo su faceta como francotirador la que más problemas le traería a Abby y compañía. Y aunque eventualmente el fin de Manny llegaría tarde o temprano, nadie esperaba que Tommy fuera quien le daría el tiro de gracia. Para poder mantener a Joe con vida, Ellie sale de casa y en su búsqueda termina topándose con un par de sujetos, a los cuales no tarda de amenazar con tal que le consigan medicamentos a cambio de su presa. Increíble es la sorpresa al saber que uno de ellos comandaba a los enemigos que los atacaron anteriormente en la universidad, a lo que termina siendo aún mayor más la sorpresa cuando tras ser apresada, Ellie se entera de que ellos tienen una manera muy diferente de mantenerse con vida. ¡Viva la覺得! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo vámonos a casa No, no iré a ninguna parte Esta es mi última parada ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez ¿Qué estás? ¡No, no! No me toques Por Dios Está infectada Joel Déjame ver No quise que esto... Muéstramela Oh Dios Ups, ¿verdad? Uno de los rasgos más resaltables de Joel Es su vasta experiencia como superviviente Algo que a lo largo de la primera entrega podemos experimentar Pero que en el momento más cumbre para dar con Ellie Mostró de primera mano sus métodos para conseguir información De sus propios enemigos Es por ello que la escena de tortura es una de las más impactantes Debido a la forma como nos muestra al personaje principal Consiguiendo información a fuerza bruta y en cualquier método posible Los infectados son el mayor problema de nuestros protagonistas Al intentar explorar lugares desconocidos en búsqueda de suplementos Es por ello que encontrarnos cara a cara con el rey rata Supone uno de los momentos más inesperados Al tratarse de un enemigo que llegó a combinarse con otros infectados para su existencia Y más aún cuando es Abby quien debe enfrentarlo en la zona cero de Seattle Gracias a los flashbacks que tenemos durante la segunda entrega Podemos ir sabiendo poco a poco que había sido de la relación entre Ellie y Joel Tras asentarse en Jackson Así que era inevitable que tarde o temprano Ellie se enteraría de la verdad sobre lo que sucedió realmente con las luciernas En el final de la primera entrega Pero lo que la mayoría no se esperaba Era la reacción que tendría Ellie ante la confesión de Joel Esta escena llegó a ser tan impactante Que al día de hoy aún sigue siendo muy criticada por los fanáticos Cuando Marlene le explica a Joel Que para crear una vacuna contra el Cordyceps Era necesario que Ellie muriera durante el proceso de la cirugía Era esperarse que nuestro protagonista no se quedaría de manos cruzadas Por ello impulsado por sus sentimientos Y el vínculo que creó con Ellie a lo largo de todo lo que vivieron a través de su aventura Empezaría la masacre completa contra las luciérnagas Y su líder en un último momento desesperado Intentaría obtener piedad ante Joel Recibiendo un disparo en una escena tan cruda como impactante Espera Déjame ir Por favor Vendrías a buscarla Cuando nuestros protagonistas llegan a la universidad Y dan por entendido que no hay rastro alguno de las luciérnagas en este lugar Son atacados por un grupo de desconocidos Y aunque al principio parecía que todo estaba siendo tomado con mucho control Joel termina siendo herido de gravedad Comenzando así la batalla por mantener viva su conciencia Aunque en el proceso termina sucumbiendo Dejando muchos con la duda de si sobreviviría Y es que el momento sucede tan rápido que andas tenso por saber que es lo que va a suceder realmente Si Oh cielos Necesitaré que tires Bien Bien ¿Estás listo? Uno Dos Tres Lo tengo En los capítulos iniciales de la segunda parte Cuando todo parecía ser el fin de Abby Nuestra segunda protagonista Aparece Joel como caído del cielo Para mantener en pie las esperanzas de Abby Y así pueda continuar con su misión La que hasta ese momento no era muy clara Pero lo que nadie se esperaba Es que tras buscar refugio en la cabaña donde se encontraban los amigos de Abby Joel recibiría un ataque sorpresivo Dejando atónitos a todos los espectadores Actúan como si ya nos conocieran Exactamente ¡No! ¡Láganlo! ¿Nora? ¿Todo bien? Sí, pónganlo contra la pared ¡Hijo de puta! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Tras llegar a Pittsburgh y enfrentar a los cazadores Joel y Ellie conocerán a un par de carismáticos hermanos No es de extrañar que Joel desconfíe en un principio de ambos Pero que Ellie sí se llevará bien con el hermano menor De esta manera Henry y Sam se convierten en nuestros acompañantes Con los que llegamos a empatizar durante el recorrido Es por ello que llega a ser muy trágico El triste final que este mundo posapocalíptico tenía preparado para ellos No solo por la fuerte decisión de Henry de acabar con la vida de su hermano menor Que ya había sido infectado anteriormente Si no, por la decisión final de quitarse la vida tras el choque emocional por la pérdida Dejando a muchos impactados por lo que acabamos de presenciar ¡El diablo! ¡Mierda! ¿Elly? ¿Elly estás bien? Oh por Dios ¿Sam? Oh no ¿Sam? ¿Henry? Ellie quédate ahí ¡Henry! Henry ¿Qué has hecho? Voy a sacarte el arma ¿de acuerdo? ¡Sam! No, bien, bien, tranquilo Es tu culpa Nadie tiene la culpa, Henry ¡Es todo tu culpa! ¡Henry! ¡Henry no! ¡Oh por Dios! Y bueno gente, eso sería todo por el video hoy Espero que te haya entretenido Que es lo más importante Pero antes de finalizar con el video Me gustaría mandar un saludo para Bersong755 Para MrLobito777 Para Kevinstboy Para DieGeek Seanel Para Héctor André Paso a Lava Para Tiburón Sin Ujajá Para TheDefall Para Xdrone17 Y para todas aquellas personas que se toman el tiempo en mis videos En serio gente, muchísimas gracias por su apoyo Recuerda que si tú tienes algún orden O otra escena impactante Que yo no haya colocado en este video Me gustaría que lo dejes abajo en la caja de comentarios Conmigo será Hasta la próxima Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!